otro día más de pesca aquí con el capitán vamos a ver si agarramos unos unos cuantos bichos aquí otra vez este pues me tocó otra vez el volado de volver a pero pero mira que me llevas haciendo lo de lo de lo de la lo de la reza y quitándole todo ese desmadre y vamos pasando el piecito del barco ahí así vamos y vamos a reportar capturas si es que las hay sino de esta manera vamos a fumar y vamos a comer nanchi curtido y no se me olvidaron chicas pero no hay pedo pero pero te lo llevo por tu casa rata y no hay pedo sale reportamos capturas y ahí si no con y modo así esta madre es para lo único que sigue para comer nanchi pues miren al capitán este snook comiendo nanchi nada más porque mira la marea que llevamos nos matamos pero es un sargo y los bagres por unas tortugas que le vamos a dar aquí el vigilante del chat vamos a hacer propaganda porque después no nos pagan ya se nos está yendo el sol pero dice gabriel que en la noche va acá vamos a ver si es cierto a ver si toma vídeo porque es medio especial explicando bueno nada más eso llevamos traba lo era ayer seguiremos reportando si hay algo más aquí ahí ahora vamos a ver si si